Después de empatar ante los Rayos de Necaxa con un hombre de menos, los Diablos Rojos del Toluca visitarán a Santos Laguna en la jornada 15 de la apertura 2021. Sin embargo, lo tendrán que hacer sin su capitán y uno de sus mejores hombres, Rubén Zambuesa. A través del reporte semanal, la Comisión Disciplinaria informó que Rubén Zambuesa será suspendido por un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, luego de ser sancionado en el juego ante los Rayos de Necaxa. El jugador profesional que por reglamento acumule las primeras 5 molestaciones en un torneo oficial debido a las faltas establecidas en el artículo 15 causará un partido de suspensión más una multa de 60 o más, se lee en el reporte. Zambuesa fue amonestado previamente en los encuentros ante América, Monterrey, Querétaro y Chivas para después recibir una amarilla en los minutos finales ante el Necaxa por una falta sobre Heriberto Jurado quien debutó en ese partido a los 16 años. El Zambu ha sido prácticamente el motor de Toluca en esta temporada, pues a sus 37 años de edad acumula 4 goles y 5 asistencias en los 12 partidos jugados en la apertura 2021. ¿Y tú crees que le pesará la baja de Rubén Zambuesa a Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.